Bueno pues, bienvenidos a este show que es Hecho en Casa Por alguien que está deshecho en casa ¿Cómo están? Esperaba que tuvieras un minito en mano M aquí, en plena cuarentena Trabajando desde mi casa Lo que hay que hacer para que Los chamacos se entretengan Es un todeo enfer... Ahí voy mi amor, estoy grabando Te toca ya lavar los platos Gracias por ver el video